Huawei Watch GT2 Pro, un reloj con un nombre grande, buena apariencia y un montón de problemas que todavía no fueron resueltos. La apariencia de los Huawei Watch es un punto positivo de estos relojes. Son relojes bonitos. Están muy bien trabajados, muy bien hechos. Los botones con ese formato clásico también están muy bien hechos y es un reloj muy interesante. Solo que, cuando Huawei empezó a lanzar los Huawei GT, los critiqué bastante, y esas críticas continúan. Huawei está lanzando varias piezas recicladas. Te voy a mostrar algo. Mira esto. Mira qué reloj bien hecho. Este modo ambiente de Huawei está muy bien también, e incluso, una cosa que Huawei está mejorando. Vamos al menú principal. Configuraciones. Pantalla. Siempre la pantalla. Podrás escoger esta interfaz. Esta. Esta otra. Esta. Esta también. Tenemos otra aquí. Y listo. Imagínate esto en tu muñeca. Es igual que un reloj clásico, pero a la vez funcional. Este modo, que sería el Always On, puede funcionar durante todo el tiempo mostrándola ahora. Hay personas que esto les parece inútil, pero la industria ya probó que esto es lo que las personas quieren. Y los relojes de Samsung, y de las principales marcas del mercado, están invirtiendo cada vez más en un Always On más complejo, siempre activo. Y este modelo que tenemos de Huawei, después de varias generaciones, tenemos una o dos pantallas más. Siendo que en otras generaciones, pensando en Samsung y Apple principalmente, puedes escoger prácticamente cualquier interfaz. El modo Always On es una copia simplificada de la interfaz. Y aquí tenemos una sutil evolución. Te habrás dado cuenta de que estoy hablando bien de este reloj, aunque con algunos puntos. Huawei ha hecho un buen trabajo con sus relojes, aunque muy lentamente. Te voy a dar un ejemplo. La aplicación la tienes que instalar en tu teléfono para que funcione en el reloj. Yo desinstalé la app para poder grabar el video, y la voy a abrir ahora desinstalada para que podáis ver algo. Vamos a abrir la app de Huawei Health, y lo primero que hace es... ¿Permitir que la app de salud gestione y haga llamadas? No. Claro que no. Es una aplicación del reloj. Este modelo tiene memoria interna, un altavoz aquí, y tiene un micrófono alrededor del cuerpo, tanto para la salida de sonido como para el micrófono. Y está bien jugarse un James Bond, atendiendo y hablando con la persona, solo que eso es algo que deberías poder desactivar y activar. ¿Cuál es el problema? Estoy en la app Health de Huawei, y voy a negar el permiso para gestionar llamadas. Negar. Y ahora la localización. Ok, esto es necesario para encontrar el reloj. Permitir. Permiso exigido. Como medida de seguridad, Huawei Health necesita el permiso del teléfono para verificar una mierda. Esto es software mal diseñado. Y esto es así hace años, esto no es de ahora. Tenemos que ir a configuraciones y liberar el teléfono. Si me olvido de eso, va a pedirme el permiso y va a quedarse en ese loop infinito. Este reloj es mucho más caro que el GT2e. Si estás pensando en un reloj de Huawei, es porque quieres un reloj para deportes. Este reloj registra muy bien esta parte. Todos los relojes de Huawei son un poco superiores que muchos de sus competidores, como los Amazfit en términos deportivos. Acaban siendo unos personal trainer muy buenos. Registran un montón de modos. Así que para ti, ¿qué? ¿Haces golf? ¿Ski? Este reloj tiene estas cosas más. Menú principal. En el menú principal tenemos lo de siempre. Entrenamiento. Registro del entrenamiento. Status del entrenamiento. Y esto muestra cómo está de enfocado en deportes. Así que este modelo es una muy buena opción para quien hace deporte. ¿Quieres un smartwatch para responder mensajes? Olvídate. ¿Quieres un smartwatch para llamar? Funciona para eso, pero te va a dar cierto dolor de cabeza. ¿Quieres un smartwatch para escuchar música sin tener en cuenta el teléfono que uses para poder ir a entrenar solo con tu reloj y tus auriculares Bluetooth? Este reloj sirve para esto, pero tendrás que tener las músicas en MP3. No funciona con Spotify, por ejemplo. Si quieres algo más específico para instalar apps, tienes el Apple Watch y Samsung Watch como mejores opciones. Volvemos a los entrenamientos, que es algo excelente en este smartwatch. Frecuencia cardíaca, que es lo básico que podemos esperar. SpO2, que es la saturación de oxígeno que tenemos en sangre. Así que aquí mides si tienes un sensor atrás para ver cuánto oxígeno lleva tu sangre. Esta parte es muy interesante. No es un reloj médico exactamente como hay algunos por ahí que se enfocan en esto, pero ya ayuda. Registro de actividades. Registro de tu sueño. Cómo está tu estrés. Ejercicios de respiración. Todo esto son mini apps que ya vienen instaladas. En caso de que quieras instalar algo más, no se puede. Es lo que Huawei puso y es lo que vas a tener, ni más ni menos. Música que ya comenté. Barómetro, porque tiene GPS, brújula, notificaciones, clima, cronómetro, temporizador, alarma, linterna y las configuraciones. Es lo básico de una smartwatch y lo que acabé de mostrar es prácticamente lo que puedes encontrar en el GT2. Tiene el GT2e, solo que en un cuerpo más bonito. Bien trabajado con ese material más premium. Incluso esta pantalla es plana, pero podría ser curva como algunos relojes tienen. Pero eso es solo un detalle. En las configuraciones podemos ver que faltan opciones. Por ejemplo, modo no moleste. El reloj no vibrará en este modo si te llega alguna notificación. Día entero sin vibrar. No. Agendar. Y listo. El reloj no tiene lo básico. Que es el no moleste automático. Y no moleste automático quiere decir que cuando un reloj como este, que tiene rastreamiento de sonido, sabe cuando estás durmiendo y es lo mínimo que tendría que tener. Desactivar las notificaciones cuando estás durmiendo de forma automática. Oye, que hasta una Mi Band hace esto. Una Mi Band. Una pulsera de otras marcas también hace esto automáticamente. Un reloj como este, con ese precio, no lo hace. ¿Por qué? Porque está congelado en el software que la Huawei hizo hace años para los primeros GT. Y ahora está en el GT2 Pro. Ahora está en ese nuevo diseño. Lindo. Pero que no evolucionó tanto. Sinceramente, además del visual, no hay muchas diferencias entre este y el GT2e, que claramente es mucho más barato. Pero, como los modos de entrenamiento tienen un poco de diferencia, te los voy a mostrar. Ya que dije que este reloj tiene como foco el deporte. Fíjate en los entrenamientos que tiene, que es el mayor diferencial del reloj. Entrenamiento, trayectos para correr, corrida primaria, avanzada, corrida fácil, hay un montón de tipos de corridas, está muy bien. Hay hasta corrida intercalada, que es bastante difícil de encontrar en los relojes en general. Corrida al aire libre, corrida en interior, y tiene algunos submodos. Caminar al aire libre, caminar en interiores, ciclismo al aire libre, ciclismo en interiores, natación con pincina, mar abierto, escalada, senderismo, driving range, interesante. Esquí, snowboarding, ski cross country, triatlón, remo, otros tipos de entrenamientos, también levantamiento de pesas, stepper, aeróbico, entrenamiento en grupo, yoga, pilates, crossfit, de verdad, mira eso, mira eso, mira qué cantidad de modalidades tiene, mira cuánta cosa, en serio, no estoy bromeando. Mira, no acaba nunca, no me lo creo. Solo deportes acuáticos, ahora deportes de invierno, deportes radicales. De verdad, no puedo decir que ese reloj sea malo, pero tampoco puedo decir que es un excelente smartwatch, porque no lo es. Entonces, existen otras opciones mucho más inteligentes. Como acompañante de ejercicios, es excelente. No tengo ninguna reclamación. Ahora, cuando miras su precio, busca su precio y deja en los comentarios cuánto estaba costando en el día de hoy, porque el precio estaba variando mucho, así que no me voy a arriesgar a dar un valor que se aleje mucho de la realidad. En fin, te podrías comprar una opción de Samsung, tal vez comprar un Apple Watch más antiguo, que seguramente valdrá bastante menos. Y las opciones de Xiaomi, que no las estoy comparando directamente porque también hay limitaciones en Xiaomi. No respondes un WhatsApp, tampoco por este. Pero sí respondes WhatsApp por un Samsung, un Apple Watch, eso me parece muy injusto. Si estás pensando en comprarte este Huawei, cómpratelo. Pero mira lo que dije en este video, y compra pensando que te va a acompañar de esta forma fitness, y eso está muy bien. En caso de que hayas venido a este video pensando que este reloj viene con electrocardiograma, existe un Huawei Watch GT2 Pro que tiene ESG, pero está limitado al público chino. Este que os enseñé no tiene electrocardiograma. Te mostré el Huawei Watch GT2 Pro, un reloj lindo, pero incompleto. De Huawei, muy bueno para entrenamientos y... Ok. Ok para el resto. Porque hay smartwatches más baratos que él, que hacen mucho más, con más estabilidad y con muchas opciones. Ha sido un placer estar contigo, este es el Huawei Watch GT2 Pro, un reloj más de Huawei. Son muy bonitos, pero podrían ser mucho mejores y... Mitad de los problemas se resolverían con mejor software. Deja tu comentario y hasta la próxima. Deixe su comentario. Y hasta la próxima.